¿Qué ocurre si un país promulga normas estrictas para frenar las emisiones de carbono, pero sus empresas trasladan luego la producción a países con normativas medioambientales menos estrictas? ¿Y si el país importa y consume las emisiones producidas en el extranjero, socavando sus esfuerzos por combatir el cambio climático? Esto está ocurriendo y se denomina fuga de carbono. Con el Mecanismo de Ajuste en la Frontera del Carbono, en inglés, Carbon Border Adjustment Mechanism, la Unión Europea quiere contrarrestarlo. Carbon Leakage, la fuga de carbono, se refiere al aumento de las emisiones fuera de la Unión Europea debido a políticas climáticas que pueden animar a las empresas a deslocalizar la producción hacia países con normativas más laxas sobre emisiones de gases de efecto invernadero. Las industrias afectadas reciben beneficios, como derechos de emisión gratuitos en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión. Actualmente, los países en desarrollo producen más emisiones en su territorio que los países desarrollados, afirma la economista Mariana Contegrán, investigadora de la Universidad del SEMA, Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina. Sin embargo, si nos fijamos en las emisiones reales consumidas, los países desarrollados importan gases de efecto invernadero, por lo que sus emisiones de consumo acaban siendo mayores. Para evitar el Carbon Leakage, la Unión Europea ha introducido el Mecanismo de Ajuste de las Emisiones de Carbono en Frontera, una medida climática que pretende igualar el precio del carbono entre los productos nacionales y las importaciones. Desarrollado de acuerdo con las normas de la Organización Mundial del Comercio, el Mecanismo de Ajuste se está introduciendo progresivamente y, en un principio, solo se aplicará a un número seleccionado de productos en los que existe un alto riesgo de Carbon Leakage, hierro y acero, cemento, fertilizantes, aluminio y generación de energía. Según la Comisión Europea, a partir de 2023 se aplicará a estos productos un sistema de notificación para facilitar una introducción fluida y los importadores pagarán una compensación financiera a partir de 2026. El Pacto Verde Europeo, adoptado en 2020, pretende reducir las emisiones de carbono en un 55% para 2030, en comparación con los niveles de 1990, y hacer de Europa un continente neutro desde el punto de vista climático para 2050, con el comercio de derechos de emisión como principal herramienta de la UE para combatir el cambio climático. Como complemento al comercio de emisiones, el Mecanismo de Ajuste de las Emisiones de Carbono en Fronteras se basa en un sistema de derechos de emisión que cubren las emisiones contenidas en los productos importados a la UE. Sin embargo, algunos expertos ven en esto un impuesto fronterizo sobre el carbono y una barrera a las exportaciones de los países en desarrollo. Brasil será el país más afectado por la del Mecanismo de Ajuste en América Latina, teniendo en cuenta que exporta la UE hierro y acero por un valor de casi 2.000 millones de euros. Pero las exportaciones de otros países como Argentina y México también se verán perjudicadas. El impacto económico del Mecanismo de Ajuste de Carbono en Fronteras se dejará sentir en 2026, cuando lo más probable es que el sistema esté plenamente operativo. Durante el periodo de transición, de 2023 a 2025, los importadores solo tendrán que notificar el total de emisiones de sus mercancías importadas, sin pagar ninguna compensación económica. Por tanto, las empresas deben prepararse ahora para cumplir los futuros requisitos. ¿Afecta esto también a su empresa? Si es así, tenemos la solución adecuada para usted con un programa de formación y software. Construyamos juntos un futuro, conforme a las normas del Mecanismo de Ajuste de las Emisiones de Carbono en Frontera. Esperamos su consulta.